Desde agosto de 2023, hay una reversión de la tasa de recompra inversa a siete días y de la tasa de préstamos a un año y a cinco años, luego de que el Banco Popular de China implementara recortes. Es la primera tasa de recompra inversa que se da en casi un año. Qué oportuno, porque hoy nos acompaña Tom Orlick, economista en jefe de Economics. Siempre es un placer verte. Tu equipo publicó un informe completo, que trata de los recortes de tasas y de lo que se dijo en el Pleno. No habrá estímulos para los mercados. Pensé que ibas a decir que era el momento perfecto porque coincidía con el Tercer Pleno. Gracias por hacer que mi llegada a Hong Kong sea tan especial. Eso me hace sentir muy importante. Volviendo al tema que nos compete el día de hoy, creo que tienes razón. El Tercer Pleno llevó a cabo reformas que marcaron un antes y un después, como las que habíamos visto en 1978, con Deng Xiaoping o incluso en 2013, cuando Xi Jinping asumió y prometió grandes reformas pro-mercado. No, pero hubo algunos pequeños avances en la dirección correcta, respecto a la financiación de los gobiernos locales, el apoyo al sector privado y el impulso tecnológico. A continuación, el Banco Popular de China recortó 10 puntos básicos. Hemos estado pidiendo un recorte de tasas del Banco Popular de China desde hace mucho tiempo, ya que está más que claro que la economía lo necesita. El mercado inmobiliario está en caída libre. Los precios al consumo son cercanos a cero, desde el punto de vista del cambio interanual. Y el Banco Popular de China no ha cumplido su misión hasta ahora. Entonces, lo que existe en este momento es el compromiso de reforma del Tercer Pleno, y que el Banco Popular de China le está dando un poco más de apoyo a la economía antes de lo previsto, lo cual habla de reforma y también de estímulo. Y si bien no es un gran cambio, creo que podemos decir que es un cambio al fin. Es un cambio de todas formas, lo cual es mejor que que no haya ninguno. Bueno, muchos de los invitados que entrevistamos aquí plantean que se necesita un estímulo fiscal para aliviar un poco el peso y se desbloquee la capacidad fiscal. ¿Qué piensas de esta nueva participación en los ingresos como parte del paquete de reformas que mencionaron, de que los gobiernos locales necesitan ayuda de los gobiernos centrales y que parece que finalmente la recibirá? Bueno, a decir verdad, China tiene un inconveniente muy grave. ¿La política monetaria puede brindar algún apoyo adicional? Sí. Y es bueno que el Banco Popular haya implementado ese recorte de 10 puntos básicos. ¿Puede la política monetaria lograrlo por sí misma? No. La deuda es tan alta, que aún bajando las tasas, el estímulo no produce un impacto significativo. Entonces, ¿qué necesita China? Precisa que la política fiscal se intensifique. Pero, hay otro problema. Y es que la política fiscal suele estar a cargo de gobiernos locales. Los gobiernos locales obtienen su dinero de la venta de terrenos, la cual se está viendo afectada por el actual colapso que está atravesando el sector inmobiliario. Así que creo que uno de los aspectos más significativos que surgieron de la decisión de este tercer pleno fue el compromiso. Y aunque no se dieron a conocer detalles concretos, propone la solución a algunos de los problemas de financiamiento de los gobiernos locales. Quizás eso les permita recaudar más fondos a través de, por ejemplo, un impuesto al consumo. Teniendo en cuenta todo esto, vemos que el Banco Central de China está haciendo un poco más en el sector monetario. Y que hay un compromiso puesto en el sector fiscal, lo que podría liberar fondos para que los gobiernos locales puedan actuar un poco más. Lo cual significa que podrían estar recibiendo parte de ese estímulo fiscal retrasado, tan pronto como en los próximos meses.